Eran las 3 de la madrugada cuando la excesiva velocidad provocó que dos autos que brindan el servicio de taxi colisionaran violentamente en la cuadra 17 de la avenida Larco, en el exterior de las instalaciones de UCB satelital. Las unidades de placa T1Y269 y T2X621 de las empresas Taxi Real y Taxi Sonrisas colisionaron frontalmente. El violento impacto hizo que terminaran sobre la vereda. De milagro, sus conductores terminaron ilesos y culpándose mutuamente. Los vehículos resultaron seriamente dañados, por lo que fueron remolcados hasta la Comisaría de Buenos Aires para las diligencias de ley. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona son analizadas para determinar las causas y responsabilidad.